1.5 horas de la ciudad ¿verdad? que dan dos de aquí a media hora, más o menos lo que vamos viendo por todos los lugares Francia, fíjense, es un país agrícola ya estamos viendo que en Francia abundan los campos los campos, las granjas, las fazendas campos de cultivo, peterraba, remolacha, girasol tienen también viña tienen de todo, tienen cereal también grigo, cebada, centeno y también canola guelfa y eso es en el mes de abril abril, cuando aquí comienza la primavera nosotros ahora estamos entrando en otoño miren ahí a izquierda, miren, miren a izquierda castelo miren que castillo, más interesante, más bonito Climat de Bourgogne se llama, Climat de Bourgogne esto fue una fortaleza construida en el século XI fíjense cuantos años han pasado ya en el século XI pero después la transformaron en paz con las torres, con los castelos medievales con las iglesias también vamos cambiando a medida que nos vamos aproximando a la parte oriental del país ingresando al país de Suiza bienvenidos y así terminan los autos de competencia aquí en Suiza vamos a acercar un poquito a organizaciones organizaciones de organizaciones a nivel mundial por ejemplo la Cruz Roja ¿conocen no? la Cruz Vermella esa organización altruista de Gambon necesitamos un permiso que ya hemos obtenido por internet para poder entrar y bueno pues podemos pasar directamente antiguamente si teníamos que parar antes de que diera mucha prioridad de internet y teníamos que entrar ahí a la izquierda para obtener el permiso ahora no ahora ya lo podemos pasar por internet frontera entre Francia y Suiza la catedral y las cocinas tomen alguna referencia estando aquí miren ahí a la izquierda por ejemplo estamos en Suiza precisamente en Ginebra y lo que estamos viendo ahora mismo es el lago Le Mans un chorro de más de 40 metros de altura a más de 200 kilómetros por hora sale la expulsión de Zagua y por aquí nos encontramos disfrutando de este bello panorama en Ginebra, Suiza un abrazo para todos desde aquí con la beba parisinha y el chorro saludos familia bendiciones y seguimos nuestros roles por Europa ahora mismo estamos caminando por las calles de Suiza con mucha precaución por cierto estamos en Ginebra y bueno podemos observar cómo es la vida cotidiana hoy es un domingo una mucha tráfico pero sí hay movimiento como en toda gran ciudad cruzando el peatón cuidado con las bicicletas y seguimos por acá saludo familia desde Ginebra tu envoies directo Suiza tu envoies directo Suiza 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 ser ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece? Hay aldeas que moran aquí en su lugar están inhóspitos como este que vamos a atravesar nosotros ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es posible que veáis que es más alto? Exacto 800 metros de altura y siempre con nieve, no alto de la montaña Ahora estamos en Otoña Estamos en Otoña Crismo, trillas, ski, winter sports Esto es por qué chamonix es muy famosa debido al cambio climático que se desaparezca, se funda Miren los ríos, qué agua más pura, lógicamente, que viene de más montaña No se paren por nada Y bueno, pues vamos a seguir y ya de que a poco vamos a parar en Aosta ¡Gracias! ¡Gracias!